A veces tranquilo, pienso y escribo A veces me muero entre tus llantos y suspiro A veces te busco solo pero ya te has ido Y ya te fuiste tú, ahora no tiene sentido Y en mi salón grito, en público chito Me estoy volviendo loco y a mi cara gris marmito Y piénsalo un poquito, solo un momentito El amor es mi droga y moriré por ella, chico Dicen que se fue, que ha volado y que no vuelve Todo lo que he dado de la nada no se pierde Estaba haciendo cálculos y me perdí por primo Ya no sé contar las veces que te he visto a ti llorar Ya no sé buscarte, para mí solo eres aire He estado dando vueltas por el mundo sin parar Quizás fue mi culpa, los dos fuimos tan cobarde Que me has dado las cosas que tú nunca más vendrás Fuma, olvida, aquí no hay más pena Fuma, escribe, olvida Tú me diste mi vida y buena Pero ya no estás nuevo Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú Ya te echo de menos Pero ya no estás nuevo Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú Ya te echo de menos Y es que cuanto más te miro, siento y le pido a todo lo que conocí que sea como ha sido Ahora estoy perdido, triste y potido Cuento como un loco todos los días que se han ido Mira lo que he escrito, que escribir vomito Supondré que hay cosas que me las comí solito Ya te fuiste tú, casi nada ya es bonito Miro a todo y todo es tan vacío Yo aquí man solito, fumo tranquilito Yo aquí man solito, fumo tranquilito Pero ya no estás nuevo Hace falta el tacto y el beso de tus labios Pero ya no estás nuevo Pero ya no estás nuevo Pero ya no estás nuevo ¡Suscríbete al canal!